Seguimos en Granada Cofrade, empezamos esta segunda parte ya desde el interior de la sacristía... ...de la parroquial de San Pedro y San Pablo, en la carrera del Darro. Todavía les decíamos, les tenemos muchas cosas que contar, pero recordamos anteriormente... ...que la información puntual nos llega cada día en granadacofrade.tg7.com ...que además pueden remitirnos todas las notas que deseen a través de granadacofrade.tg7.org ...y que estamos también en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook. Propuestas a las que se une una dirección www.granada.org.tg7 ...para todos aquellos que quieran seguir en directo la realización de Granada Cofrade desde cualquier rincón del mundo. Son notas que queremos darles al comienzo de esta segunda parte, como también apretirles... ...que la hermandad de Nuestra Señora de la Soledad y Santo Sepulcro, el Paso de la Virgen, pasa a costar este año. El próximo viernes tiene la primera reunión. O contarles también los importantes proyectos que tienen otras hermandades y entre otras, la hermandad de la Resurrección y Triunfo. Un concurso navideño de tarjetas de felicitación entre los más jóvenes. Apuntes que hacemos antes de afrontar, Manolo, ya por nuestra entrevista con el hermano mayor. Pues sí, yo creo que era uno de los momentos más esperados del programa y tenemos aquí a don Juan Oliver, hermano mayor de esta cofradía de la Virgen de los Dolores... ...que nos está recibiendo aquí en esta sacristía, ¿verdad?, de la Iglesia de San Pedro y San Pablo. Muy bien, pues tengo que decir que tenemos una gran alegría y una gran ilusión... ...por haber llegado a los 75 años de historia dentro de esta hermandad que se fundó en el año 1939, el 12 de diciembre. Y que está, perdón, el 12 de diciembre, que me he equivocado. Y el 12 de diciembre de este año, de 2014, hacemos 75 años. Entonces, hemos hecho un programa para celebrar esta efeméride. Este programa ha sido elaborado por una comisión que hemos estado mucho tiempo trabajando para confeccionar un dossier en el cual tenemos... Un dossier, Juan, si te parece, que vamos a ir conociendo ahora, ¿verdad que sí, Jorge? Sí, porque... Y vamos a tener oportunidad también de conocer con un poco de detalle y de profundidad, pues todos esos actos que ha preparado esta cofradía a lo largo de este año. Juan, el dossier que presentaste fue al cabildo de hermanos el pasado fin de semana y se aprobó en su integridad. Fue un cabildo extraordinario que todos los hermanos, asistieron la mayoría, los hermanos activos, los cuales aprobaron el programa este de los 75 años. Programa que irá desde el 12 de diciembre del 14 al 12 de diciembre del 15. O sea, durante un año. Actividades sociales, culturales, religiosas... Los pilares fundamentales son los cultos, la caridad, la formación y la cultura. Entonces, dentro de los cultos, pues tenemos los cultos que son, digamos, mensuales de todos los años, pues vamos a tener un componente de caridad. Porque vamos a ayudar a los colectivos que están en una situación crítica, como son los niños pobres o con exclusión social o niños enfermos. ¿Cómo lo vais a hacer? ¿A través de aportaciones durante la celebración de los cultos? Que después se visitarán. También tenemos el cultivo de las mujeres maltratadas, por ejemplo, de género. Tenemos también a los mayores y a las mujeres que están entregadas a la vida consagrada en los moneterios. Entonces, son distintos flancos los que vais a tardar de ir ayudando. Según cada mes, los cultos de ese mes se van a tener un componente cariutivo. O sea, vamos a traer todos los hermanos y los que vengan a los cultos, pues traerán más material. O para los niños, pues serían material escolar o bien, si no son pañales o en fin. Entintos elementos que son precisos y necesarios. En la parcela cultural, exposiciones, imagino, y algunas actividades similares, ¿no? En la parcela cultural, pues tenemos un encuentro de hermandades, una convivencia de todas las hermandades como la educación de la Virgen de los Dolores. ¿De la provincia? De la provincia, incluso hasta Foranés, porque hay también de fuera de la provincia. El encuentro sería en el Seminario de Cartuja. Y después tendremos conferencias sobre el colegio de San Bartolomé de Santiago, el colegio mayor, donde don Juan Luis Guadalupe, pues hablará sobre los dolores de la Virgen. Habrá distintas sesiones, ¿no? Y después tenemos también mesas redondas para charlas, hablando de la juventud en Semana Santa, de la juventud de gofrade, de la juventud de cada gofradía. ¿Esa actividad se centra en la Casa de Hermandad? No, no, eso sería también en el colegio mayor de San Bartolomé de Santiago. Y luego, pues tendríamos también unos conciertos benéficos, que estamos esperando que nos conteste el ayuntamiento, que sería en el Teatro de Isabel de Católica. Y entonces, pues si llegamos acá a conseguir que el ayuntamiento no ceda el teatro, pues entonces vendría la banda de la gofradía, como es normal, y vendrían otras bandas, por ejemplo, de Tomares de Sevilla o otras, algunas más, y dos más de Granada. En fin, esos son, hay un proyecto que yo mediante queremos que se realice. Hay algo que seguramente se estarán preguntando en este momento muchos de los telespectadores. Hablábamos con Mari Carmen Gervilla al principio del programa de la vinculación de la Hermandad de los Dolores con sus sedes canónicas, porque hay una idea para centrar una, lo que podríamos llamar, salida extraordinaria. Bueno, nuestra hermandad salió por primera vez en el año 1940, en marzo del año 40, porque se aprobaron los reglamentos y los aprobó el Canal del Parrado, entonces era el Círculo de Granada, y salimos por primera vez. Estuvimos saliendo bastante años de la iglesia de Santa María Magdalena. Y allí es donde va a ir la Virgen. Y entonces allí habrá un rosario de vespertino que llevaremos a la Virgen a Santa María Magdalena. Sin palio. Bueno, no sabemos todavía la forma. Todavía, porque hasta que el párroco no nos autorice a que estemos allí o bien un trigo o bien una cuartilla, en fin, lo que a él le parezca oportuno. Pero claro, para entrar en la iglesia con palio no podría entrar. Lo más probable es que hubiera que entrar sin palio, o sea, que saliera la Virgen de San Pedro de San Pablo sin palio. Y entonces habría un triduo, si el párroco lo autoriza, lo veo creo oportuno, y entonces el sábado saldría la Virgen por la tarde, en dirección a San Antón, que también fue sede canónica de la hermandad. Y después iría al convento de San Bernardo. ¿Eso para cuándo fecha sería, Juan? Esto sería para el 13 de junio, ahora mismo tampoco sabemos, seguro la fecha, pero aproximadamente. ¿Y qué más detalles podemos saber un poco a priori? Luego el programa se irá ganando mejor, por la falta ya de tiempo. ¿No apunta algún detalle más, Juan? Por ejemplo, una exposición en Caja Granada, al lado del Teatro Isabel de la Católica, si Caja Granada no se dé el local, donde vendrían enseres de cofradías de toda la provincia de Granada, con la evocación de la Bien de los Dolores. Vamos a hacer unas medallas conmemorativas, serían de plata, no muy grandes. Serían, me imagino, claro. Y luego también, bueno, ya es un cartel extraordinario, de salida extraordinaria. Y también… Si va habiendo más detalles, Juan, es cuestión de que a través de Granada Cofrade no lo vayáis comunicando. Ya, porque tampoco, yo mediante, queremos hacer muchas cosas, pero depende de muchas circunstancias. También del tema de la economía, ¿no? Pues que, en fin, hay que solicitar de empresas que nos puedan echar una mano. Y entonces, pues nos gustaría que todo el programa se llevara a cabo, pero mía, eso es una cosa que depende también de si Caja Granada no cede el local de la exposición, si el Ayuntamiento no cede el Teatro y se va en la Católica para el concierto. Hay también un proyecto de un torneo de pádel, también benéfico. En fin, hay muchas cosas, proyectos. Pues, Juan, muchas gracias por atendernos, por recibirnos en vuestra casa y vamos a darle contenido más al programa, ¿si te parece? Un abrazo para todos los hermanos de los Dolores. Muchas gracias. Volveremos a hablar con Juan Oliver, hermano mayor de la Cofradía de los Dolores, para que nos vaya contando poco a poco cómo se desarrollan las actividades previstas con motivo de este 75º aniversario fundacional de la Cofradía de los Dolores. Ahora nos espera otra hermandad que tiene actualidad, la Cofradía de la Oración de Nuestro Señor en el Huerto de los Olivos. Se celebraba el pasado fin de semana el Encuentro de Jóvenes Cofrades. La coronación canónica de una imagen es, sobre todo, fruto de la devoción popular a la Santísima Virgen y una forma de reconocer la Iglesia como reina de los cristianos. Así se pronunció el delegado diocesano de Pastoral de Juventud, Francisco José Miguel Gorance, a los jóvenes de la Cofradía de la Oración en el Huerto de los Olivos. Sobre la historia del pueblo de Israel como pueblo que elige a un rey, para luego entroncar con cómo Jesucristo pertenece a la dinastía davídica, es decir, a la realeza, y cómo María es madre por ser la madre del rey. Celebró esta cofradía de penitencia que coronará a su titular Mariana el día 30 de mayo, el tercer encuentro de jóvenes. La cita se desarrolló en la dependencia de su casa de hermandad que recientemente se ha visto remodelada y ampliada y que se estrenará una vez esté concluida íntegramente en unas fechas. El sentido de la coronación es María por ser madre del hijo del rey, por tanto es coronada como reina. Y la corona, que tiene su significado, es la cornamenta que viene de cornu, de cuerno, es decir, de los animales y que tenía en los griegos y en los romanos un significado de triunfo, pues para nosotros esa coronación significa la dignidad, la autoridad, el gobierno. Mañana jueves se presentará el paso de palio de María Santísima de la Amargura en las Comendadoras de Santiago. El jueves se va a presentar el techo de palio ya terminado y con sus caídas será a las 7 de la tarde, de 7 a 9 el jueves. El viernes también estaremos abiertos en el mismo horario, sábado por la mañana y luego por la tarde, y el domingo hasta las 2 de la tarde. Se funde en este trabajo que se aprobó por los hermanos hace 10 años el diseño de Juan Díaz Losada, el bordado de las monjas comendadoras de Santiago y las manos virtuosas del orfebre granadino Alberto Quirós. A estos nombres le uniremos la generosidad de la madrina de la coronación, Carmen Carnicero, fallecida hace algo más de un año y que puso enorme empeño en el paso de palio de la Virgen de la Amargura. A los pies de San Pedro y San Pablo conocemos el nombre ya del pregonero del costalero para la próxima Semana Santa del año 2015. Se trata de Miguel García Almagro. En la cuaresma próxima, el capataz granadino Miguel García Almagro pregonará al costalero de Granada en una cita importante del calendario cofrade de la ciudad. La convocatoria viene de la mano de la cofradía de la Santa Cena Sacramental. Para mí un orgullo cuando a último de octubre me llama el hermano mayor, don Francisco Barroso, de la hermandad de la Santa Cena, la victoria, y con el sin mano, que luego me confiesa que lo tenía con su Junta de Gobierno, me dice que he sido el designado y el afortunado para realizar el pregon del costalero de Granada. Imagínate, para mí es una gran responsabilidad y una enorme alegría después de casi 30 años pegado al mundo de la trabajadera. El pregonero nos adelanta cómo será el texto del pregón que aún no ha escrito, pero al que ya le va dando forma. El pregón se va a tirar de las vivencias durante estos 30 años, va a tirar del recuerdo. Yo creo que sea un pregón decidido, con un paso al frente y largo en su contenido, profundo también su contenido. Quiero lanzar un mensaje que yo entiendo lo que debe ser este mundo de los costaleros. También quiero que lleve ese arte y ese compás que puede llevar un paso de palio y que nos gustan a todos los cofrades de Granada y a los costaleros. Y quiero que lleve también un puntito de reflexión. Gracias. 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 García Almagro analiza para nuestro programa su opinión sobre el trabajo costalero en Granada y la esencia de las cuadrillas de la ciudad. Lo veo bien, lo veo bien, lo veo numeroso a nivel cuantitativo importante. Las cuadrillas, muy pocas cuadrillas de hermandades, tienen déficit en su fila. Hay que pulir determinados aspectos porque quizás debemos ya alcanzar la madurez que muchos costaleros han alcanzado en esas cuadrillas. Debemos unirla a la parte nueva que se está incorporando. Quiero decir, ahora mismo hay una mezcla de madurez y de sangre nueva y salvia nueva muy importante para recuperar la ilusión. Técnica y compromiso con las hermandades. El pregonero del costalero nos habla de estos dos términos. Sí, para mí un costalero tiene que unir compromiso y técnica. Las dos van muy unidas. No sabría poner en la balanza cuál tiene más peso. Para mí yo le doy más valor al compromiso. Porque entiendo que para mí te hablo como costalero y también te hablo desde el seco o no seco de Capatá. Porque ahí está la responsabilidad de un Capatá. Porque si tú te encuentras en la materia prima con compromiso, la técnica se puede alcanzar. Eso hay que hacer concienzudo y a base de trabajo lo podemos conseguir. Pero el compromiso es difícil. Si no va innato, inherente a la persona, es complicado. 46 años. Hermano de las cofradías del Señor de las Tres Caídas, del Crucificado de San Agustín y de la sevillana Esperanza Trinitaria. Y de voto, y de voto, y eso no me puede faltar, y de mi Virgen de la Esperanza. ¿Cuál fue su primer palo? El Gran Poder. En el Gran Poder fue cuando yo vi la luz por las puertas de Santa Ana, se abrieron, y ahí vi la luz de este mundo, debajo del Gran Poder. ¿Su primer costal? El primer costal, pues con la esperanza. Con la esperanza fue. Pues en aquel momento perteneciamos a la acuadía de la Esperanza. Éramos, bueno, representamos a la vocalía de los costaleros y decidimos, junto a algunos más, y la acuadía, pues dar el paso de trabajadera a hombros, a costal. El primer llamador que cogió. El primer martillo en orden de salida fue la primera Semana Santa que fue cabatá, fue el del Sagrado Protestor, Cristo el Santísimo Cristo de San Agustín, y Tres Caídas. ¿Un martillo por tocar? De verdad, con el corazón y la mano, yo un martillo ninguno. Yo llamador, los tengo los llamadores que son de mi hermandad, los he tenido, en el caso de San Agustín y Consolación, y lo tengo, que es en el caso de nuestro padre de Suedaste Caídas y nuestra madre de Rosario. Es hermano de cofradías de negro y de barrio. Sí, sí, ahí, bueno, ahí encuentro un poco la tranquilidad que me da, bueno, y la reflexión íntima que me puede dar una hermandad de negro, como es nuestra hermandad esa del Cristo de San Agustín y Consolación. Y muestro también, pues, me agarro también a la parte que puedes sacar fuera, que es la hermandad de nuestro Rosario, que puedes ponerte delante de nuestro Cristo y decir a voz en alta que hay que seguir queriendo a Cristo. Eso, pues, el lunes santo me lo he callado y lo he pensado para mí adentro. Así es el pregonero de la 36ª edición del Pregón del Costalero de Granada. Su primera intervención pública en un acto de exaltación cofrade fue hace dos años con el Pregón de las Cofradías del Realejo. Brindándome la oportunidad para que mi voz pueda ser reflejo de ese eco de miles de corazones realejeños. Hoy, noche con sabor también a quinario de mi Cristo clavado en cruz de plata, protegido por la mirada de su madre Consolación, me revisto de realejo y vengo fijado en los costeros, bien agarrado a la zambrana de mi corazón y dispuesto a la bendita trabajadera que abre paso a una nueva Semana Santa. Y ahora, en el Salón de Plenos Municipal, abrirá su corazón costalero y capataz para quienes deseen compartir con él esta veterana cita. Mañana jueves a las seis y media de la tarde saldrá profesionalmente la imagen de la Virgen Niña desde el Colegio de la Presentación, en la calle Gran Capitán. El Rosario de Antorcha será participativo con los alumnos del colegio dentro de las fiestas anuales de esta institución docente. La Cofradía de la Soledad de San Jerónimo convoca su tercer concurso fotográfico para la elección del cartel de Semana Santa. Hasta el 14 de diciembre estará abierto el plazo de presentación de originales en el correo electrónico juventusoledadydestendimiento.com El cofra de Manuel Montes dará a conocer en la próxima cuaresma el cartel de la Cofradía de la Redención. La Junta de Gobierno ha encargado al pintor grenadino Jesús Mochón un trabajo suyo para presidir el cartel de su salida profesional del Jueves Santo de 2015. Hoy se ha iniciado el Tríduo Sacramental en Honor al Santísimo en Santa Fe. Se enmarca dentro de los actos del 750 aniversario de la festividad del Corpus Christi. El pueblo de la Vega Granadina se prepara para la salida profesional del Corpus que tendrá lugar el domingo a las 10 y media de la mañana desde la parroquia. La Junta de Gobierno La Junta de Gobierno La Junta de Gobierno La Junta de Gobierno Nos acercamos por tanto ya al final de Granada Cofrade, Manolo. Un miércoles más terminamos, la emplazamos a todos nuestros telespectadores que el miércoles que viene aquí en la Televisión Municipal de Granada disfrutaremos de una nueva edición de Granada Cofrade, en este caso Tiempo de Tertulia. Y una cita que hemos apuntado al principio del programa para el 2024, la posibilidad de la coronación de la Virgen de la Soledad en el Carvario. Estaremos muy pendientes de esa posible coronación y lógicamente nos tenemos que centrar también en este año 2015 que será la ya sí aprobada e inminente coronación de la Virgen de la Amargura. Y antes en el 18 se habla de la coronación de la Virgen de la Esperanza. Estaremos muy pendientes. Pues nosotros nos quedamos ya con nuestro último tramo para finalizar el programa. Miramos con la mirada hacia atrás, una retrospectiva, centrándonos en los actos que ocurrían hace un año con la clausura del año de la fe. El próximo miércoles, Madermandales y Cofradías en la Televisión Municipal de Granada. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.